La verdad es que se mira de una manera extravagante, cabrón. Se ve con mojadil con la chingada. El que está más bonito. El Gucci o el Chapo. Este es el Gucci. Y este es el Chapo. Porque está más bonito el Jeep. El Challenger. Hasta aquí, miren. El más cariñoso. Este loco. Ya, güey. Parece el liancito loco con este pelo. Aquí la cámara, güey. Aquí la cámara. No voy a romper, güey. Lo voy a romper ya. Hace de cabrón. ¿Tú también lo haces de cabrón o qué? ¡Eh, puto! Buenas noches, chavalones. Bueno. ¿Por qué trabajas tanto tú? Uno que quiere echar viajes. A ver, ¿qué harás más? ¿Trabajarás mucho o echarás más mentiras? Bueno, he hecho mentiras, pero... ¿Qué es lo que más haces? ¿Trabajar o echar mentiras? Echar mentiras. ¿Qué es lo que más haces? Si no, coño te... Emilia. Hermosa. Preciosa. No me la puedes. Ya me voy, mami. Adiós. Andas bien sucia de lo que te tiras al piso, eh. Vente. Ven. Vente. Vente. Vámonos. Vámonos. Buenas tardes No había reportado una historia aquí Pues hablándoles Estuve un poco ocupado toda la mañana Pero ya que andamos al 100 En el Instagram Que estén y que han tenido Un bonito día ya que se acaba Aquí fue todo el chiquete A ver si sale loco Se va a enojar el loco ¿Te despido o qué? ¿Sí? ¿Qué es el morro de la tabla? ¿Cómo le va? Bien, todo bien, fíjate aquí Chicando un tarugo ¿Qué es para no levantarme tarde? ¿Qué hora llegaste para casa? A las 7 de la mañana A las 7 me marco hora y me levanto hasta las 11 y media A las 11 levanto a mi hijo 4 horas después, ¿estuviste esperándome ahí? Bien bañado Oye, estoy cambiadito para morritas a la verga ¿Cómo andas viejo? Sí, la y mi saliente viejo Aquí no lo estoy Aquí andamos gente Ya vamos de vagos Más ayer no más ayer Pues no, también el día de hoy gente Que vamos a agarrar un cuerpo power ¿Cómo están, amigo? Muy bien ¿Cómo le va? Bien, todo bien, fíjate aquí Chicando un tarugo El chiquete venía peinando Pero ya valió verga la vajeta El hurtado dice que le faltan 950 suscriptores Pégalo a 100,000 Vayan y suscríbanse Chavalón Por favor A ver si en 5 minutos llegué No creo, pero veremos ¿Qué te pasa? Le vas a poner la vajeta a querer tirar el agua Y me remangó Esta madre, hijo de su puta madre Voy a comprar un mazo de cilantro Este 2021 Más de mal es peor para mi chingada madre Y nunca más dejarnos No vale la pena Pidiendo demasiado Se me olvidó Que habíamos terminado El humbra El humbra Se me olvidó otra vez ¿Qué te amo, mi amor? Que solo De verdad ya está disponible El último video por mi canal Donde lo que hicimos el día de hoy Ahí nos vimos Marquito El pelotito Yo El chiquete Todo el clico Ahí para que vayan a checarlo Son las leyes Y estamos en la directa Buenas noches Vámonos Vámonos Diablo Izquierda a Veneza Izquierda a Veneza I'ma leave it open like a dog I'm inside it Even though I'm working You can hit it like a spaceship You don't need no spaceship Got the night birds Got an earthquake Earthfly La verdad es que ya va como 6 meses sin entrenar Por el COVID Pero pues ya vamos ahí Después de un mes y medio Ya empezamos a marcar A qué tal Amigos ¿Qué piensan que estamos manejando El día de hoy? ¿Esto jala o no jala? ¿Será? Ah bueno Pues por lo que estáis viendo Por aquí ya lo puedes imaginar Pero Pues así es Amigos míos Una pulmonía Como Dios manda Vamos a ver Si esto Cala ¿Cú? Há hecho una amistad Así O sea Aquí no nos hablan Con tonterías Amigos míos Se viene Proximal Más ¿Eh? Miren A4 Miren No me he hecho una vista Para eso nada más Qué bien exportados ¿Eh? Gang, gang Un buen atardecer Chs, chs, chs Chs, chs Chs, chs Chs, chs Chs, chs, chs Chs, chs Chs, chs, chs